Está llegando en este momento Claudio Ambrosini, se está acercando para dar la primera de las palabras de estas conferencias de prensa, ya está todo programado. Santiago García Vázquez acompañando al vocero de prensa histórico del actual intendente de Tigre, Sergio Massa, ya está tomando ubicación para hacer referencia a estos resultados que se van conociendo a medida que pasan los minutos aquí en este búnker del Frente Renovador. Toma posición Ambrosini y ya pasamos a escucharlo respecto de lo que ya se conoce. La verdad que desde el Frente Renovador estamos muy contentos, todo lo referente al día del comicio fue dentro de los cánones normales con algunos problemas que es lo lógico en el folclore de estas elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero en general estamos más que conformes. Y desde el Frente Renovador podemos decir que estamos el doble de contentos de lo que estábamos en las PASO.